Bueno, hoy por cierto estoy de Vinotinto, en honor a nuestra Vinotinto, que siempre vamos a ella en buenas y malas. A nuestra gran Vinotinto. Es muy fácil ir a un equipo ganador todo el tiempo, o ser amigo de un rico. Es muy fácil. Yo me siento orgulloso de mi Vinotinto, un mensaje a los muchachos de la Vinotinto. Tremendo trabajo que están haciendo, apenas estamos comenzando, pero nunca en la historia de la Vinotinto. Se había comenzado también siete puntos de doce posibles en las primeras cuatro jornadas. Y en la segunda jornada, que fueron de posibles puntos, hicimos siete puntos en la primera jornada de doce. Quiere decir esto, que se hicieron cuatro puntos de los posibles seis también. Y estamos ahorita, imagínense ustedes, ¿quién lo iba a pensar? Brasil, Argentina y Venezuela. Falta bastante, pero esto es un gran éxito, un gran logro de nuestra Vinotinto, y estoy orgulloso. Yo voy a mi Vinotinto en buenas y malas. Y el logro del éxito, yo seguro estoy de que esta vez sí vamos al Mundial. Porque esos muchachos vienen arrastrando con una cantera, y se conocen todos los que están allí. Jefferson, Martínez, y por supuesto en la combinación con los veteranos, con Rosales, con Tomás Rincón, con Salomón Rondón, que lo hacían muerto, y miren lo que hizo Salomón Rondón. Salomón Rondón, vean lo que hizo Soteldo. Entonces se ligó una gran juventud que está triunfando ahorita en países de primer mundo en el fútbol, ligado a esa juventud. Y la afición en Maturín, bueno, imagínense ustedes, qué barbaridad. Qué orgullo sentirse Vinotinto. Qué bonito es ver el estadio, todo el mundo vestido de Vinotinto, y no vestidos, en este caso, de chilenos. Antes jugaba Venezuela y Brasil, y los venezolanos iban a los campos de fútbol vestidos con la camisa de Brasil. Antes jugábamos Argentina y Venezuela, y la gente en Venezuela se llevaba la camisa de Argentina. Pero ahora llevamos la camisa de la Vinotinto, orgulloso estoy, dándole identidad y el apoyo a nuestros jugadores. Y estos éxitos y estos logros que van a tener la Vinotinto y que ya están teniendo, son también de Richard Páez, que comenzó el esquema de identidad, por supuesto, pasando por César Faría, el mismo Dudamel, Guacharaca, etc. César Baena y muchos más. Pero, por supuesto, César Faría le cambió el rostro a la Vinotinto, después vino, primero vino Páez, y ahora, por supuesto, este gran argentino que está haciendo este trabajo con nuestro equipo. Y el éxito tiene que ser de Arango, de El Zurdo Roja, de José David de Páez, de Sícero, de Alejandro, de la vieja escuela del fútbol, que lucharon en contra de adversidades sin el apoyo. Ahora, por lo menos, están más centrados, hay un ambiente bonito entre ellos. Si bien es cierto, a veces meten la política, en este caso los muchachos, no quieren que metan política en esto. La empresa privada se está sumando y qué bonito es sentirse venezolano y qué orgullo de ustedes. Y que les voy a decir que pase lo que pase con nuestra Vinotinto, estoy orgulloso de ellos. En buenas y mal estaré con ellos. Y que, por supuesto, tenemos que sentirnos identificados con ese gran Vinotinto que está uniendo al país en el deporte. Apartando lo político, Juni Malrojas, Miguel Cabrera, este muchacho sedeño, ¿cómo se llama? Altuve, o sea, muchos que están triunfando, pero en este particular, nuestra Vinotinto. Olvidémonos de la política por un momento, en ese encuentro bonito con nuestra familia, con nuestros hijos. Y que ahorita viene, por cierto, la Copa América y las clasificatorias del Mundial. Qué hermoso. Señores, cuando juega la Vinotinto o cuando juega la selección de fútbol o de básquet o béisbol y coincide con el horario de nuestro programa, olvídese. Yo estoy concentrado en mi Vinotinto. Yo soy amante del béisbol, del fútbol, del deporte. Y voy a estar apoyando mi Vinotinto. Así que, qué orgulloso me siento. Qué tremendo trabajo están haciendo. Digo, independientemente, que pase lo que pase, pero yo estoy seguro, tengo el pálpito de que esto es lo que le faltaba a Venezuela, a la selección. Esta unión, esta armonía, esta preparación que le está dando este argentino haciendo el trabajo que hizo en su momento Richard Páez, que hizo Dudamel, que hizo César Farías. No recuerdo el nombre ahorita del entrenador argentino. Que, por cierto, los argentinos están, los entrenadores están matando la partida en Sudamérica. La mayoría de los entrenadores de los equipos de fútbol que están triunfando ahorita son argentinos. La mayoría de los entrenadores. Qué hermoso. Qué hermosa la narración. Qué hermoso. Las palabras. Y no vayamos atacando a la Vinotinto. Tenemos que apoyarla. Recuerde que el fútbol no tenía apoyo de nada. Esto lo están haciendo los muchachos con el alma y el corazón. Qué hermoso. A veces atacan a Yulimar porque, ay, que Yulimar se tomó la foto con Maduro, con fulano. Ella es venezolana. Es la atleta de más alto rendimiento que más ha enorgullecido nuestro país. A Yulimar no la apoya el régimen de Maduro económicamente. La apoya es el Barça. El equipo del Barcelona Fútbol Club aquí en España es quien le da a ella el apoyo. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué va a hacer ella? Ser enemigo de ellos. Hay que entender la posición de los deportistas en este caso porque el régimen se aprovecha de estos. No los apoya, pero cuando triunfa entonces se quieren tomar la foto con ellos. Entonces no las señalemos, no las juzguemos, no las juzguemos. No los metamos a ellos en esto porque los chavistas siempre van a querer y el régimen va a querer siempre, tú sabes, decir que los triunfos de los atletas venezolanos en el mundo es por ellos. Sí, debe ser que Altuve está haciendo eso por ellos, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera lo hace por su carrera y por Venezuela, igual que el fútbol, que el básquet, el béisbol. Entonces ellos quieren ganar con escapulario ajeno y no. Nuestro cariño, nuestro apoyo a la selección de fútbol, de básquet, de béisbol y de todos los deportes en Venezuela. Yo aparto la política de eso, de verdad, sinceramente se los digo y yo sé, tengo fe de que el avinotinto esta vez sí va a ir al mundial. Te lo juro porque este es el mejor y sin temor a equivocarme, el mejor comienzo en la historia del fútbol venezolano. Imagínense usted un empate a Brasil en su casa, una vaina de loco. Lo que se hizo con Colombia que la gente lo ve, fue excelente con Paraguay y con Chile. Imagínense ustedes, chilenos que decían que nosotros solamente sabíamos hacer telenovelas. Ahí está. Soteldo los volvió locos. Qué maravilloso, qué bonito, qué lindo, qué hermoso, qué orgullo y qué bonito ustedes, los fanáticos que ahora se están poniendo la camisa vinotinto. Qué emoción, de verdad, qué cosa tan linda los próximos juegos son en noviembre. En noviembre. Así que, éxitos, suertes y bendiciones a todo el equipo de la vinotinto. Qué orgullo, qué emoción no estaba, no joda, qué hermosura. Bueno, y mi hijo feliz. Qué belleza. No podía dejar de comenzar el programa felicitándolos a ellos por este extraordinario trabajo. Y ahí está, por supuesto, mi camisa de la vinotinto. Vamos, no joda, vamos, no joda. Y, por supuesto, mi bandera de Venezuela. No la pongo aquí atrás porque a veces se ve odioso. Yo llevo la bandera de mi país en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu y en mi palabra. Mi bandera de siete estrellas y de tres colores. La de el caballo brioso. Esa es la bandera mía, la de siete estrellas. Mi hermosa bandera. Mi hermosa tricolor y mi vinotinto. Y por eso me vestí hoy de vinotinto. ¡Qué viva Venezuela! ¡Qué viva la vinotinto! ¡Qué hermosura! ¡Wow! Y esa unión de los narradores allí, ¡qué bonito! Los periodistas, ¡qué hermoso! Hay que entender que vamos a tener tropiezos, fracasos, pero siempre apoyarla. ¡Siempre! Es muy fácil, como yo les digo, ser amigo del rico o del millonario. Difícil es ser amigo del pobre y del humilde. Es muy fácil ser amigo del poderoso, pero no del débil. Yo soy amigo y leal en las buenas y en las malas de mi gente, de esos jugadores. Ahora es para el mundial. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que Dios los bendiga! Bueno, por otro lado, antes...